11 de la mañana, 5 minutos, está Patry en línea de la Red de Protección de Animales Callejeros. Patry, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bien, 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 chusmeando los estados tuyos. Ay, viste. Ay, nos enteramos de ella. Sí, la novedad. No, no, la verdad que me lloré todo. Margarita se fue en adopción. Así que, oh, estamos súper, súper felices todas. Costó dejarlo ir porque la verdad que darle en brazos a alguien que se la va a llamar se te estruja el alma, viste. Y claro, yo me quedé como, ay, Margarita, te vas. Terminó siendo dinamita, chicos, porque ese es su nombre. Que suene lo redondito de ricotta. La perra dinamita, mi vida. Así que, no, un cambio increíble de su vida, agradecida a mí, o sea, un agradecimiento a Nidia, mi vecina de la esquina, que hizo las conexiones necesarias, fue hasta el lugar, porque yo ando muy ocupada con el tema de las casaciones. Entonces ella fue, fue hasta el lugar, verificó la casa, todo. O sea, la importancia de que se va sumando gente. Sí. O sea, seguimos trabajando, siempre hay alguien que dice, yo puedo, yo te hago esto, quédate tranquila, yo voy. Así que, bueno, la historia de Margarita, ¿se acuerdan? Que la encontramos en un lugar muy feo, en una situación muy complicada de salud, junto a su hermanito, que su hermanito sigue estando acá y saldrá la adopción en unos días más, cuando comienza a salir delito de su cabecita, porque estaba muy mal. Pero, bueno, Margarita mal, con todas las cosas en contra. La misma situación que Nina. Sí. Y hoy, chicos, Margarita, que ya es dinamita, perdón, la señora dinamita, vive en pleno centro de Plotier. Sí. A falto. Claro, chau pobre, nos gritó cuando se fue. Ay, mi vida. No, 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 la verdad que estamos muy felices, es hija única. Bien. Su papá vive solo, así que ya la primera noche durmió con él, es una bebé, es una bebé, o sea, le dio todas las cosas que nosotros, no, tenés que salir al baño cada tres horas, la acostumbre, no, el padre, no, está bien, no hay problema, yo limpio, no te hagas problema, duerme conmigo. Ay, por favor. Viste que vos decís, o sea, una iluminada, un animal que decía, aguantá que tenés un tiempo y ya vas a ir a un lugar maravilloso, bueno, hoy en la mitad está en un lugar maravilloso, bien cuidada, la verdad que fue de esas adopciones que quisiera para todos. Ay, mi vida. Sí. Así que pasó de estar abandonada en un, casi al borde de la muerte, a viajar en auto, dormir en una cama. A pasear en auto. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, o sea, eso, ¿no?, que por ahí no sabemos, tenemos que levantar, porque no sabemos el destino que van a tener, entonces tenemos que, es eso, son animales que, como así, como Jack, bueno, como otros tantos, como, ¿se acuerdan de, del, ay, siempre me olvido de, le digo Zeus, no se llama Zeus, tiene otro hombre, el chiquitito, el peludito, que ahora no me acuerdo, bueno, fueron de lugares muy feos que, donde habían arriesgado, o sea, estaban en riesgo de muerte, a lugares tan bellos que uno queda como, ay, no puede ser, o sea, los ve, o sea, los me, o sea, es todo eso, ¿no?, es la suma de, de todo eso, es decir, hay que seguir levantando, chicas, hay que seguir levantando, porque hay lugares, hay, hay lugares que donde ellos tienen que ir, que seamos la conexión de ese lugar donde ellos tienen que ir, así que no, la verdad que estamos, ay, nos lloramos todos, nos lloramos todas, porque, pero no sé, la estábamos despidiendo ni que se fuera al Congo belga, lloramos, pero bueno, felices, la verdad que es una adopción muy, muy linda, y ser hija única, eso es, es maravilloso, porque eso asegura todo el cuidado para ellos, todo el cuidado para ellos. Claro, claro, claro. Así que bueno, una semana de muy buenas noticias. Buenísimo. Así que bueno, dinamita su casa, eh, eh, les cuento también que castramos a Pulgoso, ¿se acuerdan? Pulgoso, el perrito, casi sí, este fue atacado por los people, le quedó un collar de cicatrices horrible, así que bueno, obviamente no le podemos poner collar por un tiempo, así que bueno, y no creo que nunca vas a poder usar collar porque tiene demasiadas cicatrices, así que estamos pensando en un, en una pecherita. Bueno, Pulgoso fue castrado, así que está muy bien, eh, queremos agradecer a un vecino del barrio, a Fabio, quien después de la castración, lo llevó a su casa para que no pase frío, lo tiene debajo del calefactor, anoche durmió dentro de la casa, así que está cuidado y contenido en ese lugar. Así que mil, mil gracias Fabio por, eh, por abrirle la puerta de su casa para que esté ahí en ese espacio, y bueno, y después pensar en la adopción, eh, tenemos que pensar en la adopción de él. Así que no creo que pase, pase mucho tiempo cuando ya empecemos. Otra cosa que les quiero contar, chicos, que es maravilloso, es el momento en el que yo digo, ay, me descansa el alma, Rocco, ya va por su tercera dosis de lincristina. Ajá. Así que ayer vimos, eh, la enfermedad, eh, el tumor de sticker, ha retrocedido un montón, un montón, así que bueno, eh, siempre se corre el riesgo que cuando vos lo medicás, haga resistencia, no responde al tratamiento, hay que cambiar de medicaciones, y, o sea, ir con otras medicaciones que son muy difíciles de conseguir, porque estas son medicaciones oncológicas para humanos las que se usan. Sí. O sea, no son baratas y, y cuesta muchísimo conseguirlas. Así que bueno, Rocco está respondiendo re bien al tratamiento, y bueno, hemos, eh, tenemos que agradecer a un montón de gente que nos ha donado la frazadita, que nos han donado el colchón, que nos han donado el, el calequito, que nos han donado el collar. O sea, bueno, y a poquito, eh, con la donación de uno, con la donación de otro, fuimos armando un espacio para que él esté cómodo, eh, yo creo que se los comenté, eh, a Rocco lo estamos atendiendo en el lugar, o sea, armamos como un, eh, un pequeño espacio de limpio, aséptico, para poder pasarle la medicación, o sea, eh, hay un trabajo muy grande, de parte de Alejandro, que lo amamos en nuestro VT, que él siempre está, él siempre nos acompaña, o sea, muchísimas gracias a Ale, y a la gente que está involucrada en el caso de Rocco, y de esta enfermedad que es tan contagiosa, viste, ponerle límites, y bueno, se termina, empecemos a castrar, a castrar, a castrar, y a controlar, ver la población de canes, que aparecen nuevos casos, o sea, esto va a ser un trabajo por lo menos un año más. Empezó ahora y vamos a tener un año más, calculo más, de viendo nuevos casos. Así que Rocco está muy bien, chicos, muy, muy, muy bien. Buenísimo, buenísimo. Así que esas son las novedades lindas, hermosas, que hemos tenido. Bueno, se dio una adopción, ¿te acuerdas de la pibul que estaba en la chacra, que Luciano estaba a cargo del caso? Sí. Bueno, ella está en un, ella está en un, o sea, ya se fue en adopción, está haciendo la adaptación, y hasta ahora todo bien, todo muy bien con ella. Así que, el hijo más grande de Mora, que lo tiene Pauli, ella también lo entregó en adopción, o sea, hace unas semanas que vos decís, Dios, después de estar trabadas, semanas que las adopciones estaban paradas, de pronto esta se ha destrabado, desde el día, domingo a hora, empezaron a destrabar todas las adopciones. Bien. ¿Ese era el perrito que lo habían devuelto después de un año y medio? Sí, tal cual. El de un año y medio después, exactamente. Qué bárbaro. Así que, bueno, ahora hay diferentes, o sea, hay una pequeña diferencia, o sea, hay un contrato, hay un seguimiento mucho más cercano, o sea, hay como más, está más contenido en este momento, y la devolución sigue siendo factible, pero no sé si va a ser la devolución. Si nosotros vemos que el animal no está ahí, en las condiciones que planteamos en un principio, se va a retirar. Está bien. Esto queda muy claro, queda muy específico, o sea, no, esto es cuestión de crear el vínculo, de lo que yo siempre digo, hay que ver si se crea o no el vínculo, y después, va, vemos cómo seguir, pero primero crear el vínculo, la importancia de crear ese vínculo. Sí. Que en el caso de Dinamita es mucho más fácil, porque son cachorros. El cachorro se adapta. El cachorro, o sea, te acepta de una, o sea, vas por la calle y te sigue. Sos su mamá, te conocí hace dos segundos, pero ya somos su mundo. Sí, sí. Así que estamos muy felices también por eso. Bueno, quedó una adopción a Apolito, que va a estar la semana que viene, si todo sigue bien, si está aumentando muy bien de peso. Recordemos que Apolito estaba más complicado que su hermana por la infección, y porque está como rectifico, tiene malformaciones en sus articulaciones. Claro. Tiene un principio de racismo apolito. Oh. Y es el maltrato. Sí. Es el maltrato, y lo causamos nosotros los humanos. Sí. Ayer vi una historia de, no sé, de una de las redes sociales, un videíto, de un chico que rescata, no, acá claramente, no en Argentina, ¿no? que rescató un cachorro de, no sé, pero, no sé si era grande como la mano, se lo, lo mostraban como lo levantaba, como un trapito, ¿viste? Y después lo, y toda la evolución, era un lobo. Era un lobo, una cosa, pero una cosa impresionante, creció, inmenso, divino, aparte con él, con él, viste, después un montón de, de video, de todo, de todo el proceso de crecimiento, y cómo termina, y vos decís, ah, como, como Margarita, ¿no? Dinamita, que sacó la lotería, pero de, de, era un trapito, lo recuperó, y es, vive con un lobo, el tipo, divino. Pero, es una cosa maravillosa, y vos decís, eh, eso que los encontrás, y vos decís, realmente son cosas, o sea, son manojitos de pelo con ojos, te pasa eso, lo ves, son una cosa tan, tan, disminuza, y de pronto, con cuidado, con mucho amor, con comprensión, y todo lo demás, y llegás a tener, unos, unos hermosos animales, ay, no sabía, me encantó, me encantó, voy a buscarlo, voy a buscarlo, voy a buscarlo, hermoso, hermoso. Bien, entonces tenemos a Polito, que en un tiempito, sale en adopción, las malas noticias, del, del miércoles pasado, que se volvieron buenas. Sí, viste, esta semana a semana, vivimos el día a día. Sí. Bueno, sí, perdón. No, 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 te escucho, te escucho. Les iba a contar, ¿se acuerdan de Willy? El que se había ido a la adopción, el cruce de Marimar. Sí. Muy bien, está, está cómodo, está en un lugar lindo, así que estamos felices por él también. Ay, mi vida. No, porque si no, no lo nombro después. No, ¿sabes que de quién me acordaba? ¿De quién? De Tornadito. Ay, Tornadito, ahora Coco. Coco, Coco el barrio. Es el Coco el barrio. No, muy, muy bien, eh, Tornadito, ahora Coco. Coco está muy bien, él tiene una, y tiene un hermoso espacio físico donde puede estar, eh, sus papás son personas grandes. Ajá. Así que tienen, tiene todo, o sea, él vive de chunduque, o sea, de chalequito, un señorito inglés. me causaba mucha gracia Marte que me contaba que entró, eh, para sacarlo de los autos, eh, cierran, los encierran adentro y para poder sacar los autos, ¿no? Claro. Entonces, los encierran adentro de la casa, qué sé yo, bueno, sacan el auto, bueno, abren para que salgan ellos nuevamente, no lo encontraban a Coco, y les agarró, y dice, ¿dónde está Coco? Se me escapó, qué sé yo. Acostadito en el sillón. O sea, no, a mí no me dejé ni en la cocina, a mí dame el sillón. Me causó una gracia porque me lo contaba en el centro, y no lo encontraban, y revisaron la cama y no estaba. Y, no, él se había instalado en el silloncito. Qué bárbaro. Como, cómo lo ve, ¿viste? Después de haber estado tirado ahí en la pan, ¿cómo? A ver si ya en el sillón acá ploteas, calentito. Bueno, mira cómo termina, y hace menos de un año de esto, ¿eh? Sí, 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 menos de un año, unos meses nada más. Sí. Unos meses. Pero, chicos, no sé, no saben, el estrés que provoca buscar el adoptante justo para cada uno de los, de nuestros cachorros. O sea, pobrecito, yo digo, el adoptante se debe sentir investigado, y nosotros tenemos que encontrar que sea acorde al cachorro que va a llevar, que sea el tamaño que ellos quieran, no saben, pero bueno, estamos muy felices porque hemos estado muy asertivas en las decisiones últimamente, chicas. Bien. Las felicito a las chicas porque trabajan muy bien, muy bien, Pauli, Luciana, Andy, trabajan muy, muy bien las chicas, muy, muy bien. Perfecto. ¿Qué más te iba a contar? Ah, que tuvimos una reunión que fue media improvisada, el señor Uribe, después, ustedes saben que yo tengo un reclamo constante, con la Municipalidad de Plotier, no hay desconocimiento, ven a estos, saben. Sí. Se presentó el señor Uribe, que es el secretario de las tres áreas, el secretario general de las tres áreas de zoonosis, gromatología y medio ambiente, en casa. Sí. Y bueno, estuvimos charlando, llegamos a un acuerdo, y se ha logrado que zoonosis empiece a ser casa por casa, casa por casa del barrio Sobaray, haciendo un registro, entregando la pastillita de control de la hidratidosis, de desparasitación, que estábamos haciendo un reclamo ya hace un bastante tiempo, que no necesitábamos. Sí. Quiero recorrerles a todos, si por ahí lo saben, pero bueno, la hidratidosis es una enfermedad de contacto humano, es zoonótica, es muy complicada, salud pública no tiene las exigentes medicaciones, las obras sociales no las cubren, o sea, lo tenés que poner en tu bolsillo, son enfermedades muy complicadas, muy largas, estamos hablando de tres años más o menos, y nunca son curas totales, siempre existe la posibilidad que vuelva a, que haya quedado uno de estos parásitos en el organismo de la persona, y vuelvan a formar otra bolsita, o sea, eso le tengo que pedir a Alejandro que lo cuente al aire, porque es muy importante esto, la desparasitación, porque es una cuestión ya de salud pública. Claro, claro. Siempre digo que la relación de nuestros peludos está relacionada con nuestra salud, o sea, somos especies en este planeta, y bueno, y hay parásitos, y hay enfermedades que son contagiosas a los humanos, bueno, entonces eso, trabajar con la gente, esta cuestión de información, esta cuestión de educación, muchas veces la gente desconoce, y bueno, tenemos que estar ahí, atentos a informar, campañas de información, así que bueno, hemos logrado esto, y bueno, y estamos trabajando en campañas de información, que eso es muy, muy importante. Bien. Bueno, esto del artículo 9 de nuestra, de la ordenanza, bueno, articula con la ley nacional, el artículo 9 de la ordenanza articula con la ley nacional, en cuanto a tenencias responsables, que estén dentro del domicilio, comida, agua, y abrigo. Así que eso es muy importante para nosotros, y que también eso es una muy buena noticia, es una muy buena noticia, porque era algo que, que no se estaba haciendo, y ahora se está haciendo, así que la verdad, feliz. dije, bueno, hay un registro, que se hace a través del Consejo Deliberante, para que todos los vecinos de Plotear, puedan, a través del escaneo, de un código, puedan acceder a un registro, que pueden poner sus mascotitas, no, mascotitas no existen, existe, somos familia multiespecies, existen los animales no humanos. Así, bueno, empecemos a trabajar en esto, ¿qué más les tengo que contar? No sé, me quedé en algo, me olvidé en algo. Patri, te habla Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Juan? ¿Cómo estás? Bien, y vos, quería saber esto que estuviste charlando, ¿cuándo se empezaría a implementar eso? ¿Hablaron de fechas? ¿En qué momento? Ya, 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 mira, ayer, ayer fui a la castración, fui a llevar, porque, eh, nosotras hicimos un relevamiento casa por casa, y entonces ya tenemos un registro de los, eh, animales que van, o sea, que necesitan, como gatos. Eh, cuando, eh, planteamos esta necesidad, hubo un compromiso, este señor Uribe, que dijo, lo implemento, eh, ya esto está, lo ordenamos, así que, tenés mi palabra, que esto se empieza a hacer, y así fue, eh, ayer martes, eh, vinieron al barrio, ellos vinieron martes y jueves nada más, para mostrar al ciento nueve, que es cercano al Sobaray, eh, ya salió la gente de Sonopsis, casa por casa, entregando la pastilla, y haciendo, esta, y dando la información. qué bárbaro, está buenísimo. Sí, para nosotros es maravilloso, y también, eh, eh, lograr, hacer una charla junto con la gente de Sonopsis, y convocar a, 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 a los, a todos los vecinos a asistir, y bueno, y, y explicarles, mostrarles, para que puedan ver, porque de pronto, yo entiendo, que yo soy una persona más, que va y les explica, no sé, que les dice, les habla de una enfermedad, que ellos no conocen, que tienen un desconocimiento, y tienen un animal hace cinco, seis años. Sí. Y me dicen, no sé, no sabía yo que hiciste esa enfermedad. Entonces, del momento uno, cuando decidís, llevar, un perro a tu casa, tenés que saber, que estás llevando un animal, que, y puede, que es transmisor de determinadas enfermedades, y que tu salud depende de, de la salud de él. Claro. ¿Entendés? Y, y esto de que, él necesita estar bien, para que vos estés bien, y necesita estar, o sea, que la relación sea una relación sana familiar. Eso es lo que, es que queremos lograr, o sea, como les había dicho la otra vez, entiendo que muchas veces, no se han creado los vínculos, y el perro está en el fondo del patio. Sí. Entonces, yo quiero trabajar sobre eso, o sea, que se cree vínculo de responsabilidad. Claro. Que seamos, o sea, que seamos responsables de la salud de nuestro animal, de nuestro, animal no humano, y a su vez, seamos responsables de nuestra propia salud, y de la salud de los vecinos. O sea, porque todo tiene que ver con todo. esta enfermedad, este sticker, que es la que tiene Rocco, es una enfermedad, es contagiosa entre perros, pero no deja de ser una enfermedad que depende de salud pública. Claro. O sea, sé que es muy complejo esto, pero se puede trabajar, creo que ya se empezó, con esto, que estén en el barrio, hablando con el vecino, entre, oficiales de ellos, porque el nuestro es muy de nosotros, entiendo que esto se puede lograr muchas cosas, muchas cosas, hemos tenido una explosión de, todos quieren castrar ahora, así que, bueno, necesito que se quede más tiempo castrando en el barrio, porque ahora han aumentado la cantidad de personas que quieren castrar, porque están tomando conciencia, no sé, ¿no olvides de algo, chicos? No, está muy bien, está bárbaro. Completito el informe, completo, completo, completo. Bueno, como para cerrar, ¿alguna cosita más que te haya quedado en el tintero? La verdad que agradecer, agradecer, agradecer esta, la predisposición que tuvieron en acercarse al barrio, que eso yo lo valoro mucho, se acercó también una concejal, y recorrió el barrio y vio las falencias, no sé si lo comenté esto, o fue después del miércoles pasado, también vio algunas situaciones, o sea, esto que, el compromiso que hay, esto es maravilloso, agradecer, solo agradecer, agradecerle a los vecinos que tienen esa predisposición de, 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 de permitirnos estar y acompañarlos, porque eso es fundamental, que nos permitan estar acompañándolos, que nos permitan ingresar a sus domicilios, que nos permitan ver y, de sus animales, y decir, bueno, mira, me pasa esto, bueno, vemos cómo lo, cómo hacemos, que nos permitan, ¿no? Y que empecemos a trabajar todos en conjunto, por el bienestar de todo el barrio, y ojalá esto se replique en los distintos barrios. Claro, claro. Eso sería idea, que esto se vaya replicando en el tiempo. Así que nada, gracias, gracias a todos, la verdad que gracias, y fundamentalmente gracias a las familias, gracias a las familias que nos permiten acompañarlos. Felicitaciones, Patri, por todo el trabajo que venís haciendo, si esto es así, es porque vos estás ahí atrás, pinchando para que esto avance, ¿no? Para que mejoremos la calidad de nuestros amigos, los peluditos. Sí, gracias, Juan, pero no estoy sola, están mis compañeras, que entre todas nos apoyamos, nos fortalecemos, cerramos, tenemos reuniones virtuales. Está muy bien. Sí, pero no, gracias a las chicas, gracias a todas las chicas que nos acompañan. Ahí te están reclamando. Ya está, ya hablaste, ya está, ahora dame bola. Sí, tal cual. Dice que son de mandarte los chiquitos. Sí, sí, los chiquitos. Bueno, Patri, te mandamos un abrazo gigante, y nos reencontramos el miércoles que viene. Mil gracias, chicos, mil gracias, fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Gracias a todos.